Ahora sí, América Musica Pisando fuerte, llegando lejos Así nomás Voy a olvidarte, ¿sabes? Sea como sea Sea con quien sea Para olvidar tu falso amor Tomaré para olvidarte Con mis amigos brindaré Tomaré este amor a carmen Así tal vez te olvidaré Tomaré, tomaré, tomaré Pero no sé qué pasa conmigo Estoy tomando más de recuerdo Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer No lo puedo hacer Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer No lo puedo hacer ¿Por qué no puedo olvidarte? Creo que me has hecho brujería Hoy Aquí vengo otra vez Desde Chimborés, Ecuador Desde Chimborés, Ecuador Nelly, Chame Así soy yo Para olvidar tu falso amor Tomaré para olvidarte Con mis amigos brindaré Tomaré este amor a carmen Así tal vez te olvidaré Tomaré, tomaré, tomaré Pero no sé qué pasa conmigo Pero no sé qué pasa conmigo Estoy tomando más de recuerdo Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer No lo puedo hacer Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer No lo puedo hacer Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer No lo puedo hacer Yo no sé qué hacer Tengo que olvidarte Tengo que olvidarte Yo no sé qué hacer No lo puedo hacer En los Estados Unidos de Norteamérica Centro Musical Navarrete Allí estaremos Y ya estáis Gracias.